¿Y quién canta próximo? ¿Quién viene? A ver quién se gana un lugar en la final, son los del Río. ¿En serio? Pero los del Río son los que cantan la Macarena. La Macarena, claro. Ah, o sea, Sandro, ¿vos te sabés el paso de la Macarena? A ver. Yo creo que hay que hacerlo. Pero podemos intentar. Y yo creo que sí. Claro que sí. Y, perdón. Clásico. Ay, son muy parecidos. Ah, mirá. A mi papá. Son padre e hijo. Perdón, padre e hijo. Claro. ¿Y vos cuántos años tenés? 12. 12 años. ¿Qué se siente tener cana? Sí. Así te vas a ver en, no sé, 50 años, seguro. Sí. Sí. Bueno. No le gusta mucho. ¿Y vos cantás como tu papá? Más o menos. ¿Sí te gusta cantar? Macarena van a cantar. Bien. Padre e hijo. Vamos. Papá, qué lindo cantar con el nene. Es hermoso. Aparte toca un montón el piano. Ah, bueno. Mirá qué orgullo. Familia de músicos. Hermoso en tres. Vamos. Dos, dos, a bailarla. Sí, claro. Uno, música. Vamos, ahí va. ¡Eh! ¡Oh, escuchá! Arriba las palmas. Qué tema, ¿eh? Desafío de imitadores. Los del río. Mirá el video, claro. Claro. Ah, son dos los que cantaban esa canción. Claro que sí. Está bien el canoso y el morocho. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Que Wally y Sasha vengan acá arriba. Dale, ¿eh? Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ay, Macarena quiere un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino. En la cura de bandera del muchacho, seré el mambo amigo. Macarena quiere un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino. En la cura de bandera del muchacho, seré el mambo amigo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Ahí va. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Eso. Bueno. ¡Pero espectacular! Qué bien lo hicieron. Fuerte el aplauso para padre e hijo. Bravísimo. Estaban igual que el video, ¿eh? Las ganas te quedan bien. Lo hizo muy bien. O sea, cuando te toque, no te tiñas como otros que yo conozco. No, no. O sea, cuando toque, toca. ¿Quién decís? ¿Quién? Cuando toque, toca. O sea, vos fíjate, esto... Hizo bien, claro. Mucho más facha, orgánico y natural que otras cosas que yo he visto por ahí. Ah. El tiempo de Dios son perfectos. ¿Qué será, no? ¿Qué viste? Porque ya llegás a determinada edad. Donde... Donde... Donde sucede. No reniegues, claro. ¿Por qué? Claro, ¿por qué te negas? Acéptalo, sí. ¿Por qué te bronceas, te blanqueas los dientes? Cada tanto dicen muchas pavadas, pero de repente el mensaje está bien, está concreto. ¿De quién hablarás? Uno no lo necesita. Uno no lo necesita. Está roco. Hola.